que se avecinan, no solamente de Semana Santa, sino para el verano, en sentido general. Es la gitano, gitano 18. ¡Ey, gitano! Sangría. Ah, sangría gitano, exactamente, sangría gitano. Una sangrita, mira, con hielo. Ay, pero más buena que... Ay, yo tengo una en la nevera, lista para ahorita. Una sangría gitano, tú le pones hielo. Ay, qué rico. Y le pones... Pablala, Joche. ¿Eh? Pablala. Pablala, le pones su hielito, le pones su chín de limón, de naranja, de piña. De la decoración, ahí le pones su hielito, limón, cito. De lo que tú quieras. Sangría gitano, Dios mío, sabrosa, ¿verdad? Aquí tengo a María José. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, Joche, ¿cómo le va? Todo muy bien, muy contento de verte por aquí. Cuéntame, María, háblame de esto, de qué tiene la sangría gitano justo para estos días calurosos del verano. Bueno, la sangría... Traigo aquí la sangría gitano porque estamos calentando los motores para Semana Santa. Y estamos regalando este kit para que el que se lo gane se vaya preparado y equipado para su Semana Santa. Tenemos una bocinita Bluetooth a prueba de agua, tenemos un vaso acrílico con el que usted puede llenarlo, bajarse su sangría con mucho hielo, audífonos y un selfie stick para sus fotos. Finis. Entonces, vamos a rifar tres hoy. Así que llame e inspírese, comparte con nosotros cómo usted lo usaría, todos esos artículos. Muy bien, pero mira, muy bien, o sea, porque esa es la idea, por ejemplo, tú, tu vaso lleno de sangría gitano. Tu musiquita huelos. Tu musiquita favorita. Tu palo selfie stick. En la bocina Bluetooth. Y entonces, una foto con su selfie stick. Como debe ser, con el corillo. Óyeme, y tú haces tu mundo, ¿eh? No tienes que complicarse. No es para complicarse. Pero con ese kit, eso no es para arrancar para la playa ya. Dios mío. O para donde uno quiera. Con su cuatro botellas. Claro. Para compartir. Porque, ¿verdad? Hay que compartir. Claro. Muy bien, pero mira, me gusta, me gusta eso. Me gusta, me agrada. Te gustaría, entonces, Mario José, que nuestros oyentes llamaran y nos dijeran qué pueden hacer con este kit de gitano. Sí, el que se lo quiera ganar, que llame, que diga que quiere su kit sangría gitano y diga cómo usaría todos esos peños. Ahí me voy, celular en mano, celular en mano, celular en mano, celular en mano. Vamos a regalar rápidamente en el programa del día de hoy. En el mismo golpe. La calle me voy para la calle. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¿Quién me habla? Héctor Rafael desde Punta Cana. Héctor Rafael desde Punta Cana. Héctor Rafael desde Punta Cana. Héctor, cuéntame, tú allá en Punta Cana, te vas para la playa de Palmillas, por ejemplo, ¿verdad? O de Juanillo, de Cortecito. O de Juanillo, exactamente, Cortecito. Tú te llevas tu kit de sangría gitano. ¿Cómo tú lo utilizarías? Mire, Jorge, con mi bocinita, un vasito con mucho hielo y mi botella grandota de gitano. Imagínese ese escenario, una vista espectacular en la playa, con una parejita agradable. Sí, hay que compartirla. No, pero me parece muy bien. Pero genial. Pero te guardo la tuya. ¿Cuándo tú vienes para acá? El próximo lunes. Bueno, pues ven el lunes aquí a la emisora que ya te estoy guardando. La cédula necesita, ¿no? Sí, lógicamente. Dame tu cédula. Los cuatro últimos números de tu cédula. Cuarenta y dos, noventa y ocho, uno. Cuarenta y dos, noventa y ocho, uno. Muy bien. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Punta Cana. Felicidades. Saludos para toda nuestra gente de Punta Cana. Un abrazo. Celular, celular, celular en mano, celular. En mano, celular. Aló, buenas. Aló, buenas. Hola, buenas. Sí, ¿quién me habla? Francisco Sánchez. ¿Por dónde anda, Francisco? Estoy por aquí, por la Jacobo, Jorge, ya tú sabes. Sí, encendido. Encendido. Píntame ese escenario, tú con tu sangría gitano. Y todos sus premios. Ay, Jorge, mira. Neverita con hielo, Jorge. Neverita con hielo. A orilla del río. A orilla del río. Tú sabes que hay uno en el quiche a prueba de agua. Sí. La bocina y tablo tú. Tú te zambulles con ese, Jorge, a tirar foto ahí abajo. ¡Wow! Y sí. Y enfriándote abajo y arriba con tu sangría bien fría. Pero así mismo. Me gustó. ¿Cómo que tú te llamas? Francisco Antonio Sánchez. ¿Francisco Antonio Sánchez? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos, seguido nueve. Cuarenta y dos, seguido nueve. Felicidades, Francisco. Tiene aquí tu kit. Dios mío, mira qué bien. Me voy con otro. Buenas. Sí. Una chica, hombre, que me llame una chica. Sí, una dama. Claro. La sangría da mucho mujer, ¿verdad que sí? Sí, pero también para chicos. Sí, no, no, pero ya van dos chicos. Aló, buenas. ¡Joshi! No, no, una chica. Buenas. Y las chicas también merecemos a nuestros gitanos. Buenas. Claro. Oye, yo tengo derecho, Oye. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ya está bien. Dime. Dime, hermano. Tranquilo. Cuéntame. Píntame ese escenario tú con tu sangría gitano. Bueno, y el mío sí está chulo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Bueno, metió dentro de la playa. Sí. Ya yo compré un barbecue pequeño. ¿Barbecue pequeño? Bien. Sí. Para yo meterlo dentro de la playa. Sí. Con mi neverita full de hielo. Sí. La sangría, aparte de la que me voy a ganar, comprar un par de sangría más. ¿Por qué? Porque en el barbecue pone un calderizo con sangría para que hierva y se le mete ese pescado. Eso yo tengo ya pensado. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Qué rico! Sí, no, pues a usar la sangría para cocinar también. Sí, sangría. Ay, me gustó. Tirando mi sangría, un bronceadito y Dios que se falta suerte. Ay, mi hermano, dame tu nombre. Qué original. Jason Castillo. ¿Perdón? Jason Castillo. Jason, ¿tu número de cédula? Los últimos cuatro dígitos, 3108. 3108, correcto. Pero bien. ¿Cómo? 8108. 8108. Están aquí. Es correcto. Felicidades. Los quitan aquí, ¿eh? Los quitan aquí. Sí, señor. ¿Me queda otro, mi amor? No, ya, 3. Eran 3 buenos. Así que el viernes que viene traemos 3 más. Así que pónganse creativos para el viernes que viene. Muy bien. Gracias, María José. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pásen buenas tardes. Feliz fin de semana. Gracias, pórtate bien. Sí, sí. La semana que viene. Viene, viene por ahí todo eso. Muy bien. Dios mediante. Señores. Uy. El ambiente está para soberano. Sí, señor. El ambiente está para soberano. Sí, señor. Para soberano. Y aquí tenemos a una institución del premio. Varias veces presidente de Acro Arte y figura influyente en esa institución que aglutina a los cronistas de arte de la República Dominicana. Don Carlos T. Martínez. Compadre Carlos T., Dios mío. A la verdad, compadre, que me siento hinchido de placer de estar con ustedes en esta maravillosa tarde. Porque la verdad es que son muchos los oyentes que están atentos a lo que aquí va a acontecer. Correctamente. Carlos, cuéntame, ¿cómo está el ambiente de los premios soberanos? Porque se oyen muchas cosas en relación al premio. De artistas que vienen, de artistas que no vienen. En el ambiente, hay gente que dice que el premio está frío. Hay gente que dice que le falta más esto. Sazón. Sazón. Por un lado, hay gente que no entiende las nominaciones. Que por qué fulano está nominado. Que qué es lo que se premia. Que qué gran soberano. Que si se premia la trayectoria. Que si se premia lo destacado. O sea, siempre como que hay preguntas en relación a este acto que es el más importante de los artistas dominicanos. Y hemos querido que tú vengas para que nos aclares muchísimas cosas en relación a los premios soberanos. Con muchísimo gusto apreciado, compadre Jochi Santos. Mira, tenemos que este soberano 2017 tiene 222 nominados. Wow. En el renglón clásico tenemos nueve categorías, 37 nominados. En el cine, 5 y 23 nominados. En la comunicación, 13 y 56 nominados. En popular, 18, que son 106 nominados, con un total de 222. Wow. El comienzo de Acroarte, tú lo conoces muy bien porque fuiste parte de este equipo. Me siento muy orgulloso de haber estado contigo en el 1984 a finales. Correctamente. Entonces, siempre se dicen muchas cosas, apreciado Jochi Santos y amigos oyentes. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde sacaron que el caballo mayor Johnny Ventura, que conste que fuera bueno que tuviera, con Juan Luis Guerra? Eso no es malo. ¿Y no va Johnny? No, es que eso es un invento. ¿Qué? Pero espérate. Es que eso es un invento. Ahora se me dio vuelta. Espérate, espérate. Empezaron a caer los santos. Eso yo juraba que yo ni iba. Déjame explicarte. Hay un problema en la República Dominicana, en el mundo, con las redes. La bola. Que la gente dice una cosa y un periódico lo acepta como buen y válido y lo publica. En ningún momento se ha conversado con el caballo mayor Johnny Ventura. Sería, para mí me gustaría, él y Juan Luis Guerra, el artista del merengue y la excelencia de Juan Luis Guerra, indiscutiblemente, que es otra fragancia. El otro. ¿Quién fue que se inventó que supuestamente el flaco Marc Anthony estaría aquí? ¿Quién? ¿Acroarte? ¿Cuándo dijo acroarte eso? Espérate, pero eso salió hasta publicado. Claro. Naturalmente. No, no se habló, no, no. ¿Quién lo publicó? Salió publicado. No, salió publicado en primera página. ¿Quién lo publicó? Eso es el... ¿Quién lo publicó? ¿Quién lo publicó? Salió, salió publicado. ¿Quién lo publicó? ¿Ose Antonio Ibar, creo que fue? Pero es acroarte que tiene que decirlo. No puede ser acroarte, Edrenata Actú, o Cervecería. Exactamente. Solamente son... Porque se habló incluso, se habló incluso que Marc Anthony le iban a dar un premio a la solidaridad. Y que lo iba a entregar, y que lo iba a entregar... Juan Luis Guerra. No, señor. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Eso fue... Que incluso yo dije aquí, yo me acuerdo como ahora, digo, bueno, señores, le hicieron una invitación a Marc Anthony y le pusieron como señuelo... Un cacabel para que pudiera... Que el premio se lo iba a entregar Juan Luis Guerra para que dijera que sí. Esa es parte de los inventos que tú dirás, bueno, lo pone a sonar. Es mi madre. Pero acroarte no miente. Si no lo dice... Fíjate, fíjate... Perdón, el Nacional lo publicó. ¿Bajo la firma de quién? Ay. Búscalo ahí, no, para decirlo claro. No, porque va a ver que... Bajo la firma, a ver. Salieron varios portales. Es cierto. Vamos a ver. Consígueme ese dato. Sigue, Carlos. Lo de... Hay que hablar con lo que sabe. Con lo que sabe. Lo del general... Perdón. José Antonio, ahí va lo que yo dije. Lo del general tampoco es cierto. No va lo del general. Y eso dice Cacario. Eso dice Cacario. Oye, como tú dijiste al inicio, no, el premio está caliente. Están diciendo muchas cosas. Pero espérate, pero Carlos, entonces, pero el musical no va de que con las canciones del general, ni que el general viene. El general no viene. ¿Pero le van a hacer? Con el general no se ha hablado. Vamos a hacer. Lo que... Mira, 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 Jochi. Mi madre. Y los amigos oyentes, para que sepan, porque este es un programa. Estamos dando noticias. Una verdadera primicia. Atención, Dios mío. La profesora Josefina Mininho, Papa Molina, Freddy Ginebra, Leonardo Paniagua, serán reconocidos en el soberano. Aquí eso tú lo sabías. Ok, eso sí, eso salió hoy. Eso salió hoy porque, precisamente, hay que desmentir, para que la gente no crea, o no cree una falsa expectativa, que jamás podrán después darle para atrás. A Croalte no ha dicho en ningún momento eso. Lo otro que venimos, tenemos que, ya sabemos, lo de Juan Luis Guerra, ahí no hay problema. O sea, lo de Juan Luis es seguro. No, 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 ciento por ciento. Ok. Ya lo dijo la... Buenas tardes, hermano. Ya lo dijo la cervecería, lo dijo a Croalte, y es la voz que hay que escucharle. Tú déjame decirte de qué está pasando en el país. No, no, pero espérate, Carlos. Cualquier persona. No, no, espérate, Carlos. ¿Y lo de Prince Roy, va o no va? No, hombre, no, es otra bola. Y lo de Romeo Santos también es otra bola. Pero Dilenio dijo que sí, que venía. ¿A quién le dijo Dilenio eso? Yo me voy a buscar. No, eso no es cierto, Jochi. No, no, pero espérate, Carlos. Ay, mi madre. Esa es parte de la bola. Pero Dilenio dijo que sí, que él viene. ¿A quién le dijo Dilenio eso? Pero búscalo ahí. No, búscalo, búscalo. En el Instagram, en el Instagram. Eso lo tiran, son los boleros que quieren pescar en ríos revueltos, están diciendo eso. Ay, madre. Fíjate que aquí yo tengo, todo lo que viene está aquí. Este se viene. Míralo ahí. Eso es lo oficial. Eso es lo oficial. Sí, bien. Ese es el documento oficial. Ese es el documento oficial. Ese es el documento oficial. Espérate, espérate. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Espérate. Dilenio tiene una foto en su Instagram que dice, importante aclaración. Algunos medios han publicado la noticia de que Prince Royce canceló su participación en Premios Soberano 2017. Oficialmente, producción desmiente que Prince Royce haya cancelado una participación en la serie. Ay, viene, Carlos T. Muchas personas están manejando esta información de manera equivocada y por eso nos hemos visto en la necesidad de aclarar por respecto al artista y a su trayectoria. Firma Edilenio. Eso es de Dilenio. Eso está en su Instagram. Llámate, si tú quieres, ahora mismo, precisamente a producción y llámate inmediatamente a Jorge Ramos porque nosotros no lo tenemos. Las cervecerías no lo tienen. Y yo, precisamente, todos los que están aquí porque están lanzando muchas bolas. Y dijeron que venía Romeo Santos también. Vamos a llamar a Jorge Ramos. Consigue a Jorge Ramos. Vamos a llamar a Jorge Ramos. Dios mío, vamos a ver. Sigue, sigue, Carlos, que está interesante. No, está bueno, está bueno. Chequete a ver porque hay muchas de las informaciones. Vamos a llamar inmediatamente para que... ¿Tú quieres que llame a Jorge? ¿Tú tienes el teléfono de Jorge ahí? Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Nosotros hicimos una reunión ayer, precisamente, con el Comité Ejecutivo y el Comité de los Asesores, que somos los pasados presidentes. Y, precisamente, nos pusimos de acuerdo porque hay gente que le gusta pescar en río revuelto. Y es peligroso porque, bueno, salvo que no tenga la certeza una única, exclusiva persona, pero no lo sabe, el Comité Ejecutivo no lo sabe. Por eso no hemos visto... Esto iba a salir el lunes y se lanzó, precisamente, esta tarde. Ok, ¿el qué, el qué? La nota de prensa, donde estamos clarificando lo de Juan Luis Guerra, que se presentará, y eso todo el mundo lo sabe, el reconocimiento de Huicín, que estará en la República Dominicana. Ahí no hay problema. Tengo todas las informaciones, si quieres, después de leer. No, 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 tranquilo. Pues, reitero, lo del general no es cierto. No va, ok. Lo del general no va. No va. Pero, perdón, Carlos. Cuando tú me dices que no va lo del general, es... Porque se habló que el musical que van a hacer los urbanos es como dedicado a las canciones del general. ¿Eso va o no va? Dijeron, dijeron que venía. Dijeron que venía. Y no solamente que lo dijeron, sino que lo dieron como un hecho. Lo dieron como un hecho. ¿Tú te aseguras que esto es lo de esta niña? Sí. Lo de Dilenia. Sí, sí. Sería bueno... Estoy firmando con ella. Sería bueno que Dilenia llamara, porque Acroarte, hasta este instante, nosotros no tenemos conocimiento de eso. Y yo salgo de Acroarte y estoy adelante. Que no sé si quizás es que está mal interpretado como se escribió o como uno lo lee, pero lo que yo tenía entendido era que ella estaba desmintiendo que él haya cancelado porque en ningún momento se dijo que él viniera. Ahora sí, esa es la información. Esa es la información. Esa es la información. Tenía entonces que aclararlo en el texto, porque la forma que tú lo lees, tú interpretas... Se entiende que él viene. Se entiende que él viene. Y él es mintiendo. Y yo estoy yo a decir, no voy a haber cancelado algo si nunca has hecho algo. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Así es que yo lo tenía entendido. Porque, y qué bueno que tú me hayas invitado a este programa que se escucha aquí, allá y acuyá, porque también se dijo que venía Romeo Santos. Sí, señor. Y está lleno de todo eso. Pero, entonces, este es un premio, el mejor premio que tiene todo el área del Caribe y un poquito más. Y no es verdad que nosotros vamos a ponernos a decir que viene gente que no viene, porque Acroarte no puede hacer eso. Ok. Bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es lo que va, entonces? Entonces, lo de Cúco o Pablo y va? Ese va, es correcto. Eso va lo de Cúco o Pablo. Claro, claro. Lo de... Lo de Pochi y familia, eso va. Eso va perfectamente. Ajá. Con ese equipo, esos muchachos, eso va a estar en salsa, en merengue. Precisamente porque es un reconocimiento al merengue por lo que acaba de acontecer, que todo el mundo ya lo sabe. Adelante. Lo de Milik. Me encontré hoy con Henry García. Ajá. Y fundó por uno. ¿Cómo así? ¿Cómo es? Me mandaron a buscar para lo de la Coco y Cúco o Alonso. Sí, porque él participó en la... Henry García. Sí, sí, eso va. Porque él fue quien montaba los coros de la Coco en la época Quinito. Claro. Sí. Y después fue parte del Frente. El mejor corista que tiene este país es ese tipo. Henry García, sin dudas. Ahí que nadie se llama en nadie. En un solo ticket. En un solo ticket. Mira, mira. Jorge me encontré con él, me dijo, me mandaron a buscar. Y recuerda también que Salsa con Coco, quien lo interpreta es Henry García. Henry García, es verdad. Excelente. Saludos para mi hermano Henry. Sí, sí. Quiero decirte que la... Con el aguacate hoy nos encontramos. Quiero decirte que la producción, lo que ha hecho Edilenia Tattoo con todo el tiempo necesario, porque no hay falla en este momento, no hay forma de que acontezca, porque no pasó lo mismo que el otro año, que tú sabes que estaba cerrado el Teatro Nacional, que se estaba reparando, que por cierto, después de esto tengo entendido que se vuelve a cerrar de nuevo ahora en el mes de abril. Si no lo sabía, ya lo sabe, para hacer otro tipo de reparaciones que eran necesarias. Pero debo decir que las informaciones verídicas, las claras, las precisas y las concisas, él ha quedado en esta tarde, que ya son... Precisamente nos reunimos ayer, reitero, el Comité Ejecutivo con el Comité de los Asesores, que somos los pasados presidentes, para que no existiera ese tipo de problemas. ¿Qué otra cosa, Carlos? ¿Hay artistas invitados internacionales? Este año como que no se ha sentido eso. Sí, sí, hay artistas internacionales. ¿Pero se pueden decir ya? No lo tengo aquí a mano. Pero ya tú sabes. Aparte de Wisin, que... Sí, o sea, no, no, pero yo digo que siempre viene como... Porque muchas veces ni siquiera es para subir al escenario, para tenerlo ahí invitado a especiales. Sí, tengo entendido que sí, esa sería la parte de la sorpresa, pero no estoy autorizado para decir X persona porque no quiero, bajo ninguna circunstancia, perder la credibilidad de mi información por ser simpático contigo y con los amigos. No, 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 está bien. Así se habla. No, está correcto. No, porque que yo... Déjame explicarte. Hay una persona que agarra... Jochi Santo se va de sol. Y la gente dice, oye, lo dijo el compadre, Jochi Santo se fue de sol. Y cuando tú vienes a ver eso, está allá en Alemania, en fracciones de segundo, porque a mí me llama una gente diferente. ¿Cómo tú vas a mentir una cosa que lo dijo? Digo, ¿a quién se lo dijo? Y la información, reitero, ayer nos reunimos en un hotel del país, los pasados presidentes, el comité ejecutivo, para salir al frente de este tipo de información que mucha gente lo dice para después decir, hey, dijeron y no lo trajeron. No, todo es mentira. Muy bien. Bien hecho. Carlos, otra cosa de los premios soberanos. ¿Qué tú tienes que decir ante algunos cuestionamientos en relación a los renglones nominados? Eso va a pasar, déjame decirte, el día que no hablen. Si está Jochi, es malo. Si no está Jochi, es peor. Si está Juan Luis Guerra en lo internacional, Juan Luis Guerra se ha ganado ya tres soberanos. Pero Juan Luis Guerra es una institución. Cada vez que se nomina, déjame decirte, tú que sabes que pasaste por ahí, conjuntamente con nosotros, Jochi. A veces hay, específicamente, hay renglones que hay 10 y 12. Entonces tenemos el dolor de cabeza. Ahí chequeamos qué hizo Miriam Cruz, por ejemplo. Un ejemplo, qué hizo en enero, qué grabó en febrero, dónde sonó en marzo. Y tenemos una recopilación. El equipo que está dividido en el clásico, en el popular, está la otra parte del cine. En esta yo no participo porque zapatero a tus zapatos. Yo de película sé muy poco, sé cuándo son malas y cuándo son buenas, cuándo me gustan y cuándo no me agradan, y le doy para adelante, como tiene que ser. Pero la parte de lo clásico, es posible que tú cometas un día un error. Pero tú que sabes esto, ahí la equivocación es de una mayoría. Bajo ninguna circunstancia se inventa. Y si tú te puedes analizar ahora mismo, que por cierto lo traje aquí a mano. Tenemos el renglón clásico. Cantante lírico, bailarín clásico, coreógrafo, obra de teatro, producción escénica, dirección teatral, actor del año. Se había criticado mucho. Qué chévere saber, no había sido nominado. Con toda la razón del mundo, por muchísimas razones. Porque no se encontraba en un momento determinado, dónde tener a este buen programa, porque es un buen programa. Es un excelente programa. Está nominado, por a mí me llamó una persona diciéndome que eso era grabado, que qué hace eso ahí. Y yo tuve que decirle, porque tú sabes cómo la gente. Naturalmente, eso es lo que le da sabor al pueblo, pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, decir que las nominaciones están malas. Y yo las puedo leer todas. Carlos, otra cosa de las inquietudes que yo oigo en la calle. Que por qué Acro Arte no determina de una vez por todas con el renglón clásico, en una premisión aparte o en una premisión especial, en el entendido como que es un espectáculo de televisión, la gente lo ve mucho por el aspecto popular, y que muchas de esas cosas, obras, teatro y eso, la gente no lo sabe, ni lo entiende, ni lo conoce. Que por qué Acro Arte insiste en tener esos renglones que, a final de cuentas, al hacer las premiaciones, lo que hacen es que alargan la premiación en su tiempo en el aire y que por eso a veces se va hasta en tres horas. ¿Tú sabes lo que pasaría, apreciado hermano Jochi Santos, si a esos clásicos lo dejan que están nominados y no se lo dan aunque sea diferido, que la gente no lo vea? ¿Tú sabes el irrespeto que cometería la Asociación de Cronistas de Arte Incorporada de la República Dominicana Acro Arte? A todas estas figuras que tenemos acá, como son Nathalie Peñacoma, Paola González, Glemen Pérez, Enrique Pina, Bailarín Clásico, Alexander Duval, Pablo Pérez, Armando González, Carlos Veitía, no podemos bajo ninguna circunstancia, tú sabes, ahí sí es verdad que la crítica fuera dura. Porque una gente que se pasa el año haciendo conciertos, el Teatro Nacional se mantiene lleno el año entero con las obras que se están llevando a efecto. Como, vamos a estos jóvenes que están aquí, que son precisamente los actores, los humoristas, que cuando están en el rellón que va, que lo dejemos fuera para hacerlo. Óyeme, eso no hay forma de hacerlo, apreciado Jochi. Esas son de las cosas que dicen personas, lamentablemente, ignorantes, que no saben, precisamente al contrario. Cuando tú ves a un maestro José Antonio Molina, o tú ves a figura en ese escenario, como tú ves cuando están precisamente dirigiendo la banda que está con la parte musical, eso es indiscutiblemente otra fragancia. Es obligatoriamente que hay que nominarlo. Es obligatorio. No podemos hacerlo bajo ninguna circunstancia, Jochi. Muy bien. Carlos, mira, el teléfono se está reventando. Dale para allá. En este momento, eso indica de que la gente quiere hablar contigo y quiere hacerte preguntas. Señores, hablando del soberano ya en su tramo final, haciendo aclaraciones, poniendo puntos sobre las IES. Sí, señor. Carlos T. Martínez. ¡A lo buenas! Buenas. Sí, buenas. Señor Santos. Hermano. Carlos T., mucho respeto para usted. Gracias, muy amable. Yo quiero una preguntita, no sé cómo decirle. Ok. ¿Cuándo se va a premiar la radio? Si aquí, desde las 7 de la mañana o las 5 de la mañana hasta las 11, las 12 de la noche, se escucha radio, se escucha más o menos el mismo golpe, cacharrar, los otros muchachos. ¿Cuándo se va a premiar eso? O sea, ¿qué ha pasado con la radio que no la nominan ni la premian? Tú sabes de eso, porque tú eras parte precisamente de los locutores, fue que hicimos esto. Sí. Las radios, nos encontrábamos el problema más grande que podía existir con algunos productores de radio. Y eso fue abolido. O sea, amable. Sí, 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 quedó fuera. Pero radio. ¿Pero por qué? Bueno, no había un problema más serio y más grande, y no voy a mencionar nombres de programas, que tú pusieras a uno y no pusieras al otro. Pero eso no sería. Y nosotros. Pero eso sería lo mismo que con la... Al comandante del año que andaba con el comandante del programa. Exactamente. Es eminente. La pregunta es muy buena, pero es muy diferente. El comité ejecutivo con la asamblea se lo llevaron. Venga la otra. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, santo. Dígame, Carlos T. Martínez respondiendo preguntas. Sí, una institución. Una institución, Dios mío. Gracias, muy amable. Tiene una duda que desde mucho tiempo abarrota mi... Inquietud. Sí. Gracias, Correa. Yo quiero preguntarle es que cuándo es que... O sea, le van a dar cabida en acrobar a la gente joven y no a tantas personas que ya deberían de retirarse. Muy bien, que cuándo le van a dar paso a la juventud. Pero la juventud está ahí, están nominados, están ahí, van a estar ahí ahora. La juventud está ahí. Y quiénes son los... Vamos a pensar por los... Vamos a comenzar por los presentadores, si a eso se refiere. ¿Quiénes tenemos ahí? Pamela Sueta y Francisco Váquez. ¿Cuántos años tienen cada uno? Son jóvenes, son jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? Siguiente pregunta. Buenas. Buenas. Carlos, usted responde. Excelente. Yo lo que siempre he criticado de Acro Arte es que por qué ellos quieren juzgar y quieren meterse en la vida personal de los artistas. Ellos no nominan gente solamente por su arte, sino que ellos quieren también meterse en lo que hace fuera del arte. Ok, que Acro Arte muchas veces elimina la nominación de alguien por algún tipo de conducta personal que no tiene nada que ver con su vida pública. Responde, Carlos T. Como no, el Mayimbe Fernando Villalona, la estrella de la República Dominicana y que ha hecho todo lo que ha querido y papá Dios lo ha bendecido, tuvo muchos años sin entregársele el soberano y se ganó hasta el gran soberano después que curó su adicción. Simple y llanamente. Pero eso es parte de su vida personal. Y él seguía siendo exitoso como artista. Sin embargo, es una forma porque este es un premio de la Asociación de Cronistas de Arte del Pueblo Dominicano, de la Cervecería Nacional Dominicana y tenemos que tratar los valores. Pregúntale a Carlos T. Buenas. Buenas tardes. Yo oí la explicación que usted dio de por qué no se premia la radio, pero también esto duele porque hay muchos programas, bueno, no solo de humor ni de risa, sino programas de mucho contenido de medicina de toque merecerían. No se puede considerar para en un futuro poner otra vez este renglón. ¿A usted? Entiendo que para eso habría que hacer una asamblea para tratar de poder ver qué acontecería. Muy bien. Es una aclaración. La persona que llamó a Carlos de la Juventud de la Croarte se refería a los jóvenes cronistas de arte. Ah, ok. Que hay muchos jóvenes. Pero hay muchos jóvenes dentro de la Croarte. Si él lo dice precisamente, yo tengo 71 años y soy muy orgulloso y me siento muy feliz de compartir con la juventud, que es divino tesoro. Tú te pones a analizar Robert Sánchez, ¿de dónde? ¿Cuántos años tiene? Ramón Almanzar, ¿cuántos años tiene? Inmaculada Cruyero, ¿cuántos años tiene? Sí, porque tienen ya 15 años en él. Bueno, pero es que... Samir Saba. Samir Saba y otro nuevo. Lo que pasa es, óyeme, tenemos que ir al paso. Pero hay la juventud, tenemos personas adultas ya que estamos más cerca de ti, Dios mío, si se quiere. Pero hay mucha juventud y a la juventud siempre se le da la gran oportunidad. Pregúntale a Carlos, ¿qué es buena? Sí, buena. Con todo el respeto, Teo, pero usted se contradice con relación a los premios personales. ¿Por qué? Porque le dieron un premio a la mexicana y ella estaba acusada de algo, de personal. No, de salir de ahí. Entonces, con relación a eso, creo... ¿A cuál mexicana? Gloria Trevi. A la del pelo, el pelo suelo de Gloria Trevi. Bueno, pero acuérdate que ella tuvo presa y nunca en la vida se llegó a las conclusiones de eso. Sí, pero con relación a eso, eran muchos artistas que tienen problemas personales, pero no lo involucran ni siquiera en los premios. Entonces, ahí es que tenemos un pequeño pirijala como en la asociación. Es lo que yo pienso. Está bien, te respetamos tu criterio y muchas gracias por tu participación. ¿Por qué están por Twitter, Carlos Teque? ¿Por qué no está nominado el álbum Tronco Viejo de Johnny Ventura? Muy bueno. Un excelente álbum que fue nominado a premios Grammy y que consitó mucha la atención y ni siquiera fue nominado. Te lo puedo decir ahora mismo, como se dijo allá. Eso se trató. Se trató, pero tú sabes que el tema Tronco Viejo, lamentablemente, no ha sonado en la República Dominicana. Hay un problema judicial entre la producción y el caballo mayor Johnny Ventura y nosotros premiamos lo más destacado, lo más trascendental y de la mayor popularidad y trascendencia durante un año. Dígame una gente, yo no estoy diciendo que la producción es mala. Es excelente, pero no ha sonado. Fue nominado a un Grammy, tampoco lo ganó. Y tú hay que decir la verdad. Pregúntale a Carlos T. Buenas. Buenas, Carlos T. Está sabroso hoy. ¿Aló? Está sabroso hoy. Buenas. Pregúntale a Carlos T. Dime. Sí, mira, con relación a lo de la radio, la gente aquí del país oye más radio que ver televisión local, porque la mayoría de los programas locales son grabados. La gente aquí prefiere la radio, tú la oyes mientras vas a trabajo, cuando vienes del trabajo. Sin embargo, cuando llego a mi casa, veo un programa de cable. O sea, que deben considerar premiar a la radio. Mira, me parece muy bien esa inquietud. La Asociación de Cronistas de Arte determinó en una asamblea, y la asamblea es soberana, de que no iban a estar los programas de radio. Después trataremos de ver qué acontece para ver si podemos complacer a esas personas que han estado llamando. Pregúntale a Carlos T. Buenas. Una pregunta. Y la gente que amanece trabajando, los técnicos, la gente que realmente hacen que todos los shows salgan y salgan bien. ¿En algún momento se ha pensado en hacer uno o dos de rengloncito para considerar la parte técnica, la parte de producción de espectáculo? Me gustó eso, porque esa es una parte existente. Me gustó. Yo estoy total y completamente de acuerdo. Voy a llevar esto precisamente al seno como miembro asesor de la institución que se llama Croarte, de la que me siento muy orgulloso de pertenecer a ella, de haber sido el primer presidente electo. Me siento feliz y lo voy a llevar a esa inquietud. Me parece muy bien. Pregúntale a Carlos T. Te quedan tres preguntas. Un soberano para Carlos José Rosario. Un soberano para Carlos José Rosario. Pide el público. Pregúntale a Carlos T. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Estoy llamando para hacer un comentario en base a lo que he venido escuchando de los comentarios del señor Carlos. Gracias. Respecto a sus opiniones y la mayoría no las comparto. Ah, está bien. En la radio hay que aceptar que es una realidad. Y yo veo que ustedes en Croarte y estos premios han mejorado muchas cosas, se han actualizado, pero en otras se están quedando atrás. ¿En qué tú nos supieres, qué tú nos sugieres para nosotros echar hacia adelante? Porque, mira, ahora mismo yo voy manejando, yo no voy viendo televisión. Yo estoy oyendo radio. Entonces, también esto de las premiaciones a personas que tal vez hayan tenido en algún momento una conducta inadecuada. Entonces, los premios internacionales simplemente no premiaron a un Justin Bieber o a una Cari Perry. No sé. Esas personas que como seres humanos cometen errores, pero artísticamente están pegadas en ese momento. Entonces, a veces siento como un poco de contradicción en lo que ustedes dicen. Muchas gracias por tu participación. Eso tiene que ver con los premios internacionales. Nosotros somos el premio soberano de la República Dominicana. ¡Por Dios! ¡Pregúntale a Carlos Té, güey! ¡Pero por qué! ¡Sin apurarse! ¡Se correa de un ataque ahí sentado! ¡Si soy yo me de un ataque y caigo malo! ¡Para que corra! ¡No me ocurre de un pique! ¡Pero él, tranquilamente! Tiene 40 años en las radios más. ¡Eso que se llama cuchillito de palo! ¡El que no sabe lo que es! ¡Lo que es la cuchillito de palo! Tiene 40 años en las radios más. ¡Más de 40! Es lo que da esa experiencia, don Carlos Té. Oye, la pregunta mía. Es picadito. Se lo está comiendo. Pero él ahí, él ahí, él fajao. Eso es capacidad. Oye, me hace una pregunta vía WhatsApp, varias preguntas. ¿Por qué, mamá, te está quemando este tweet? Le pregunté a la persona si me permitía decir quién fue. Alguien del medio artístico nos dice. Y dijo que sí. Que cómo Acroarte sabe que tiene una demanda el tema de la producción de Johnny Ventura. Si a ellos no les ha llegado una notificación de la demanda de que tienen algún problema judicial en la producción. Que quién, dónde vieron eso de que hay un problema judicial con la producción. Y que, ¿por qué dejaron tributo a Johnny Ventura en Dejalao con 20 actividades como espectáculo del año? Con 20 funciones hechas a casa llena. Perdón, ¿que dejaron fuera a...? Tributo a Johnny Ventura. O sea, como espectáculo del año. Habiendo espacio en el renglón de espectáculo del año. Era un baile. Era un baile. No era un baile. Tengo entendido que era un baile. Responda, compadre. ¿El alcalde, ¿por qué no fui? No, no, no. Responda tu. Perdón. Yo no puedo hablar porque yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Y lo de la demanda judicial, que cómo ustedes saben que es una demanda judicial en la producción. La tenemos entendido, precisamente, que no ha tenido esa buena producción del caballo mayor Johnny Ventura, donde está también el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, que fue hecho en Cuba, efusiva y deferentemente, porque él y de Juan y Nelson tienen un problema, y eso hay que decirlo. Y por eso no ha sonado, porque las negociaciones no funcionaron. Y a Croarte no puede. El problema no es que está porque fue un problema judicial, sino porque no tuvo la difusión en el año que acaba de tener esta producción buena del caballo mayor Johnny Ventura. Caliente, Dios mío. Tres últimas llamadas para Carlos T. Pregúntale a Carlos T. Buenas. La Rosa. Todavía termina allá arriba. Aló, buenas. Va a terminar allá arriba, ¿no? Aló, buenas. Sí, buenas, buenas. Dime. Buenas. Sí, voy a decirle también que así como necesitan cambiar de personas, gente joven también en las nominaciones, porque es que necesitan nominar a gente, mire, en las radios, saben que las radios necesitan que la premien, y no dicen nada, las radios hay que premiarlas. Bueno, hay un cierto interés, Carlos, yo creo que tú debes llevar esta inquietud al seno de a Croarte, porque la gente lo está pidiendo ante el auge que ha tenido la radio en los últimos tiempos. Buenas. Sí, dos cosas, dos puntos. La primera. Uno, el de la radio, de verdad, o sea, desde que estaba hablando, dando la primera explicación, yo hacía no con la cabeza y decía, oye, está comprobado que el pueblo quiere que premien la radio y a Croarte es para el pueblo. Esa es la primera. Gracias. La segunda, con relación a lo de Johnny Ventura, mi percepción, y una persona que también está aquí al lado, me dicen, parece que hay una quiquilla entre a Croarte y Johnny Ventura, y por eso no lo nominaron. Ay, 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 ay. Déjame decirle, no es verdad. Carlos, ¿y no sería por eso que Johnny Ventura no va? No es verdad. Porque se habló de que querían juntar a Johnny con Juan Luis Guerra. Primero. Se habló de eso. Ahora estoy concatenando. Primero. Un concatenado. Concatenado. Primero. El tema de Moca, ¿cómo que llama el tema que hicieron Juan Luis y Johnny? De Moca, ¿a dónde? A París. Primero, primero, no es verdad. No hay ninguna quiquilla con el caballo mayor Johnny Ventura porque he estado en todas las asambleas. Y veo, hay cosas que, te voy a decir algo, siempre todo lo que acontece en la Croarte se debate. Todo lo que pasa y es siempre una mayoría. Y el caballo mayor es querido, bendecido por este pueblo, admirado y querido por todos los cronistas de arte de la República Dominicana. Señores, ¿dónde se están matando en Santiago? ¿Por qué? En Santiago. Ay, 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 ay. Ahí hay un fuego entre José Fabián y el cocodrilo. Ay, ay, ay. Pero una cosa. Por y por. Los programas, la competencia, eso es parte. Lo menos que le dijo el cocodrilo a José Fabián, con trampa no, ¿eh? ¿Cómo? Con trampa no. Con trampa no, Fabián. ¿Le dijo Fabián? ¿Sabes que se ve feo? No, te llama. Pero es, 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 es. Profesor. Profesor. Dale, dale. Vamos a llamarlo. Espérate. Mira, eh, del, 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 del Johnny Ventura que está llamando, Carlos T. Ok, sí, sí. Johnny Ventura está llamando. Adelante maestro Así es que me gustan los programas Que tengan de to Sí, yo creo sí Bueno mi hermano, Dios mío Señores, por acá usted va a haber que hacer Una sesión aquí Después del casado Después del soberano Pregúntale a Carlos Como usted dijo ahorita, Carlos te responde Carlos te responde Vaya, por fin Tú te ibas a pasar la vida y te ibas a pegar a uno ¿Y no? ¿Cómo se llamaba? No, pregunta Carlos te responde Carlos te responde No, no, yo sé ¿Cómo era? Era una expresión de que ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y el despido como Otaví? Bueno, es Andy Ventura que está llamando Andy Buenas noches, ¿cómo están? Estamos bien hermano, aquí Conversando con Carlos te Venga sus aclaraciones Oye, lo primero que te tengo que decir es Que esa persona que tú tienes ahí Carlos te mantiene Una de las personas que yo más respeto y admiro Y quiero Recíproco Él lo sabe Sí Pero Si tengo Una penita Y me tengo que desahogar Porque no me gusta Escuchar y no poderme Defender No, no, hágalo, hágalo Usted sabe que no hay problema hermano Ok, lo primero que tengo que decir es que El tributo a Johnny Ventura De haber sido un baile Hubiese sido Un solo Show Y se acabó Fueron 20 actividades Consecutivas Semanas consecutivas A casa llena Enjalado Creo que los bailes no se repiten tantos Y sin embargo Todos los demás shows Que están nominados En espectáculo del año Fue Un solo show Con excepción del de Cherito Que se repitió dos veces O sea que si a eso vamos Los otros fueron más bailes Que lo que yo hice en Jalado Pero no hay problema El premio Como Carlos decía Es un premio De Acro Arte Es un premio de ellos Que ellos se lo otorgan A quien quieran Pero es injusto Que habiendo un espacio En la nominación Dejen En espectáculos fuera A mi show Asistieron La gran mayoría De la prensa Se hicieron eco Se hicieron eco De todo lo que sucedió ahí Sacaban Información En la prensa Casi toda la semana De lo que ocurría ahí Pero Vamos a darnos Por no enterado Y no hay problema Lo respeto Por otro lado Yo creo que Una de las personas Más sabias Que ha llamado Fue El oyente Que dijo Que parece que hay una Quiquilla Con Johnny Ventura En Acro Arte Esto es mi sentir Estoy hablando Yo Andy Ventura Personalmente O sea Realmente yo No está hablando Johnny Ventura No está hablando Nadie Pero es mi sentir Entiendo que sí Que hay un dolorcito Con Johnny Ventura En Acro Arte No sé A qué se debe Una pregunta Apreciado hermano Si me deja Un segundito No sé A qué se debe Y De verdad Que me duele Porque una persona Que ha brindado Tanto A este país Para que Al final De su carrera Lo estén Tratando Como le da Su gana Pues yo creo Que es injusto Y de verdad Que me da Mucha pena Pero es como Tú dijiste Carlos De verdad Que te respeto Te quiero Muchísimo Sobre Ante todo Y tú lo sabes Pero el premio De verdad Que es de ustedes Ustedes se lo dan A quien quieren Y nominan A quien quieren Es una lógica Ahora te doy Todo Te cedo la palabra En primer lugar El caballo mayor Siempre ha sido Valorizado Allá en Acroarte Ahí no hay problema Lamento mucho Que tú te sientas así Y reconozco Tu forma De decir las cosas Porque El caballo mayor Es tu papá Pero el caballo mayor Es el artista De De la república dominicana El artista Del merengue Ahora Si nos ponemos A buscar Lo que está nominado En los diversos renglones No vamos a dar cuenta Lo que ha pasado De todas maneras Todo el mundo Quiere tener Su nominación Eso Es lógico Pero no hay quisquilla Por lo menos En el momento Que se ha estado Debatiendo En Acroarte Nadie ha hablado Ahí nunca mal Del caballo mayor Johnny Ventura Bajo ninguna circunstancia Muy bien Bueno Gracias No hay problema De verdad Que quien te habló Ahí O quien me habló A mi Es una persona Que quiere mucho A mi papá Por eso vuelvo Y te digo Nosotros respetamos Y queremos mucho A Carlos T Muy bien Yo sé que La cosa no es contigo Pero hay algún problema Y la suerte es Que Acroarte No tiene que ver nada Con la producción del premio Gracias a Dios Así que por ahí No veo Ventura 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 Gracias por tu participación Que yo te bendiga Amén Muy bien Bueno Gracias Andy Dígame Ahí mismo con relación A la inquietud Que tienes Andy ¿Cuáles son los elementos Que determinan O que hacen la diferencia Entre un baile Y un espectáculo? Que es lo que Se queja Sí Todo el mundo sabe Lo que es Cuando tú vas A lo que es un buen lugar En la República Dominicana Onde se come Por cierto Muy bien Y donde hemos tenido La oportunidad De disfrutar A plenitud Me encontré en estos días Caminando en el mirador Y le dije a Antonio Para allá Esa comida está fabulosa Si tú quieres Agarrar al mediodía Tú pides un poquito Lo que le gusta a Ñonguito Echarroncito Con una cosita Eso es encendido Sabroso Pero te hacen Todas las cosas buenas No es lo mismo Tú te puedes analizar Lo que es un concierto Lo que es un show Con una producción A lo que es un baile Con una agrupación musical Para que la persona baile Eso lo saben Precisamente Todo el mundo que está Pero yo quiero decirle A mi apreciado Vamos a decirle hermano Porque Johnny Ventura Somos nosotros No solamente Greyo Nosotros nos adoramos Johnny Ventura No le cae mal A nadie En este país A nadie le cae Fíjense Cuando el caballo Relincha Todo el mundo Sale a bailar Inmediatamente Y yo soy uno de los hombres Que más admiro Y que más He defendido Ahí dentro Al caballo mayor Johnny Ventura Muy bien Dios mio Esto si te ha interesado Sabroso Ven disparame Ven disparame Ven disparame Ven disparame Ven disparame Ven disparame Gracias por ver el video.